Ah, espérate porque me toca tomar video de inicio. Ahora sí, mis chicos, ¿cómo están? Bienvenidos todos, espero les haya ido muy bien en su reunión de Saber Pro, hayan podido evacuar todas las dudas que tenían y demás sobre la prueba. Bueno, comencemos. Les cuento que el fin de semana estuve atenta a la recepción de parciales por parte del grupo C, tenía entendido y por eso pregunté si había que subir parcial porque había gente pendiente. Entendí que había dos compañeros que estaban pendientes de parcial, pero como todo el grupo vio, nadie mandó parcial. Entonces, eso quiere decir que ya todos cuentan con la nota de parcial, la hayan presentado, no la hayan presentado, porque tuvieron suficientes justificaciones, intentos para presentarlo y pues los que no lo presentaron, pues ya no lo hicieron. ¿Listo? Vamos el día de hoy a continuar con un tema que hemos dejado en remojo para finalizar lo que se refiere a la parte uno de esta materia, que es el procedimiento administrativo ordinario y comenzar la parte dos, que es el inicio del procedimiento contencioso administrativo, que es como tal los medios de control para que queden listos para procesar la administración. ¿Listo? Entonces empieza como la parte más cositera. Vamos a empezar a ver por cada medio de control que veamos, vamos a ver nuevos términos, nuevos requisitos de posibilidad, nuevas posibilidades de ser presentado por uno o por otro, nuevas condiciones para presentar cada medio de control y a partir de hoy empieza nuevo tema para el parcial número dos. Lo que vimos hasta la semana pasada no ingresa el parcial. Ya lo que vemos desde hoy sí ingresa el parcial número dos y el parcial final, pues incluye todo lo que hemos visto desde el primer día hasta el último previo a nuestro examen. Antes de ahondar por cumplido esta primera parte, tenemos que revisar este último tema sobre acción de tutela que si bien es cierto no es de mi materia, pues es importante que ustedes la conozcan porque es parte del ejercicio que se hace dentro del procedimiento administrativo y que tiene en muchas ocasiones que acudir al constitucional. Antes de hacerlo, ¿existe alguna duda? Frente a revocatoria directa de actos administrativos, recursos, firmezas, ejecutorias, actos, hechos, operaciones, elementos de la responsabilidad del Estado, distribución de cargas, teoría de la distribución de las cargas, etc. ¿Alguna duda hasta ahora? Ok, listo. Comencemos entonces. Comparto pantalla. Minimizo acá. Minimizo acá. Y vamos con acción de tutela. Yo sé que ustedes son unos tesos en acción de tutela, pero hay cositas, cositas, que así como vimos en el derecho de petición, que también ya estábamos hasta acá del derecho de petición, no sabíamos. Entonces es importante que conozcamos algunas cositas a profundidad de las acciones de tutela previo a proceder con el contencioso administrativo. ¿Listo? Vamos entonces, lo primero, a ver cómo están ustedes. Saquen una hojita. No, mentiras. Tutela. ¿En cuánto término máximo se debe resolver una acción de tutela? ¿72 horas? No. 10 días. Ese, por ahí sí es. Para que exista decisión de tutela de primera instancia, la misma debe ser proferida dentro de los 10 días siguientes al autoadmisorio de la demanda. Aquí también hay autoadmisorio de la demanda porque esta es una demanda. Una acción de tutela. Entonces, 10 días siguientes. Ojo, no es que sean 10 días siguientes. Es dentro de los 10 días siguientes. Es decir, máximo 10 días siguientes. Ese es el máximo que tiene el juez para proferir una decisión. Eso quiere decir que bajo ningún motivo los términos de la acción de tutela son prorrogables. Es que me faltó una prueba. De malas como la piraña o mueca, como dicen por ahí, porque no se puede prorrogar el término. Estamos en protección de derechos fundamentales. De manera que bajo ningún motivo los 10 días pueden ser prorrogados. Oiga, profe, pero es que resulta que yo vi que en el Consejo de Estado, curiosamente, se demoran dos años o un año en proferir una decisión de una acción de tutela. Sí. Profe, ¿por qué? Porque es el Consejo de Estado. No hay una explicación lógica ni legal para lo que es. Y lo más curioso es que nadie dice nada. Es una mora absurda que hay en el Consejo de Estado para proferir una acción de tutela de primera instancia. Los 10 días que se le exigen y que son falta gravísima si se vulneran dentro o a cualquiera de los otros jueces del país, para el Consejo de Estado no existen. Y no es porque sea legal y no es porque exista ningún fundamento. Es simplemente porque así lo quieren hacer. Y ya. Entonces, como uno tiene que enseñarles el ser y el deber ser, cuenta la leyenda que los 10 días son improrrogables para todo el país, para cualquier juez, sin importar si es corte o Consejo de Estado. En realidad, el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia hacen lo que se les da la gana. La Corte Suprema de Justicia tiene suerte si te falla antes de dos meses y máximo en seis y el Consejo de Estado un año se está demorando una acción de tutela. El resto, tribunales superiores de distrito judicial y jueces categoría circuito y jueces categoría municipal se demoran 10 días. Ellos sí cumplen el término porque ellos sí lo sancionan. ¿Listo? Ahora, existe una posibilidad antes de los 10 días, que no es que sea un fallo anticipado, que se refiere a la resolución de las llamadas medidas, de las medidas provisionales, contenidas en el artículo séptimo del decreto 2591 de 1991. ¿Qué es el reglamentario de acción de tutela? Las medidas provisionales contenidas en ese artículo séptimo del decreto 2591 de 1991 se toman a especie de medidas cautelares para protección anticipada del derecho, mientras el juez toma la decisión definitiva dentro de los 10 días. No quiere decir que la medida provisional supla el fallo, no lo hace, es solo una medida provisional que incluso puede que al final el juez diga, no, yo había tomado esta medida provisional protegiendo el derecho, pero ya veo que no hay necesidad y saca un fallo en donde no necesariamente va acorde con la medida provisional. ¿Listo? Las medidas provisionales y el fallo de primera instancia deben proceder a realizarse en máximo 10 días. Ojo, las dos. No es que la medida provisional tenga 10 días, no, es que esta se profiere dentro de los mismos 10 días que tiene el fallo de primera instancia. Por lo general, se resuelven dentro de las 48 horas siguientes a la recepción de la demanda por parte del juez. Que ya sabemos que 48 horas siguientes no son dos días, ¿no es cierto? Sino que 48 horas son 48 horas. ¿Listo? No dos días, porque dos días hábiles son más de 48 horas. Hasta aquí, ¿todo claro, doctores? Ok, listo. Avancemos. ¿Qué pasa entonces? Una vez el juez profiere su fallo de primera instancia, cualquiera que sea, sea el juez, el tribunal, la corte, lo que sea, todos los jueces conocen de acciones de tutela en el país, excepto la corte constitucional. De resto, todas las cortes conocen de acción de tutela, pero la corte constitucional no. ¿Por qué? Porque ella revisa las de todo el país. Entonces, no puede fallar porque estaría revisando su propio fallo. Ellos revisan las de todo el país. La del juez más chiquito, hasta la corte más grande, la revisa la corte constitucional en sede de su función de revisión. Y en sede de la función de revisión es que saca las sentencias tipo T y las sentencias SU, que son sentencias unificatorias de acción de tutela, en donde fija preceptos sobre cómo deben resolverse las acciones de tutela del país y fija criterios y precedentes jurisprudenciales sobre ese tema. En los máximos 10 días, la decisión del juez de tutela que se proferirá, que será una decisión de primera o única instancia, porque a veces no hay sino una instancia, no porque así sea, sino porque no se impugna la sentencia. Primera instancia. Entonces, es importante que usted entienda a qué se refiere cada parte resolutiva de la acción de tutela. Las partes resolutivas de la acción de tutela pueden incluir las siguientes manifestaciones. Primero. Se niega por improcedente. O se declara improcedente. Esto quiere decir que hay un problema en la forma de la acción de tutela, no en el fondo. Es decir, en requisitos generales o en requisitos específicos de procedencia. Hay algo que falló. Falla en requisitos generales o específicos. Ya les arreglo esto para que lo tengan en un mejor campo de visión. Un ejemplo de ese procedente. Ya te lo dije. Dame un momentico. Arreglo primero. Ya te digo. Listo. Cuando se declara improcedente la acción de tutela es porque falló alguno de los requisitos generales o específicos que les hablé en una clase anterior. Por ejemplo, por ejemplo, la legitimación por activa. Alguna vez llegó al despacho en donde yo estaba una acción de tutela de una persona que pedía o invocaba la acción de tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable en calidad de agente oficioso de un tercero. Porque ese tercero tenía VIH y que su VIH ya estaba en fase de SIDA que la persona estaba casi que delirando y que no le estaban entregando los retrovirales por parte de su EPS. Y que esta persona, buen samaritano, actuaba en calidad de agente oficioso. Pero no decía nada más que y pues como dirían las abuelas, a mí me entró un pálpito de aquí pasa algo raro. Y hicimos búsqueda porque como el juez de tutela tiene posibilidad de hacer prácticas probatorias de oficio. Y hacer todo lo que considere necesario dentro de esos 10 días para aclarar lo que necesite de la acción de tutela porque la acción de tutela se puede fallar extrapetita, ultrapetita, es decir, por fuera y más allá de lo solicitado. Incluso sin que nadie le solicite nada, usted lo puede fallar, la acción de tutela. Desde que usted vea claro los hechos y tenga cómo sustentarlos. Llamamos y buscamos por cielo, mar y tierra a la persona que tenía VIH y efectivamente la encontramos. Era una persona en condición de calle, era además trabajadora sexual, esta persona, y era miembro de la comunidad LGBTI. Eso es irrelevante para el caso, pero solamente lo comento para que sepan hasta dónde nos tocó ir a buscarla. O sea, en unas zonas horribles. Entonces, la encontramos y nos sorprendió verla que a pesar de su difícil situación estaba ejerciendo la prostitución y se mostró completamente extraña y ajena a la acción de tutela. Dijo que no sabía nada, que efectivamente le estaban negando los retrovirales en su EPS, pero que ella ya había solucionado el asunto con la EPS y que se los iban a entregar en los próximos días. Pero que no conocía a esta persona que interpuso la acción de tutela y que ella, pues en medio de todo, se veía bien. Hicimos una investigación a fondo y negamos por improcedente la acción de tutela diciendo que no estaba acreditada la agencia oficiosa. Es decir, cuál era el motivo para que esta persona actuara en representación de esta otra si esta otra estaba en sus cabales físicos y mentales a pesar de su enfermedad. Y se negó la acción de tutela y pues se compulsaron copias para que la fiscalía investigara qué era lo que estaba pasando y se encontró que era un cartel que buscaba a través de acciones de tutela recuperar retrovirales para venderlos en el mercado negro. Esa es una negatoria por improcedencia. Mira que jamás miramos a fondo el derecho fundamental. Solo miramos quién estaba interponiendo la acción de tutela. La legitimación por activa, que es uno de los requisitos generales. Y como esta persona decía que actuaba como agente oficioso de otro, pues necesitábamos ver por qué ese otro no podía ejercer su propio derecho. Como no encontramos probado y antes esta persona se encontró extraña y ajena a la acción de tutela, pues la negamos por improcedente. ¿Está más claro, Doc? Sí, profe, gracias. Ok. Ahora. Ahora, ahora, ahora. Es posible que dentro de la parte resolutiva nos digan que la acción de tutela se niega. Y en consecuencia no se tutela el derecho. ¿Qué quiere decir esa parte resolutiva? Quiere decir que la acción de tutela pasó el primer examen sobre requisitos generales y específicos. Pero cuando fueron a estudiar el fondo no encontraron prueba de la afectación o vulneración o puesta en peligro del derecho fundamental. Entonces aquí la falla está en la prueba al derecho fundamental. Falla en prueba de afectación o vulneración al derecho fundamental. ¿Listo? Y habrá que ver qué fue lo que pasó. Claro, en cada una de las, estas son las resolutivas, ¿no? Pero dentro de la motiva, pues aparecerá qué fue lo que el juez no encontró. Es decir, ¿cuál fue el requisito general específico que faltó para declarar la improcedente? ¿O cuál fue el problema que no encontró para considerar que había afectación al derecho de carácter fundamental? Ahora, un instantito que activaron un micrófono. Ya. Ahora, ¿cuál es la otra posibilidad? ¿Quién le resuelve nos digan? Esa es la que todos queremos, pues cuando uno está interponiendo la acción de tutela, que concede la acción de tutela y en consecuencia tutela el derecho fundamental. En ese caso, todo está ok. Pasó el examen de requisitos generales y específicos y además se logró establecer que había una vulneración opuesta en peligro al derecho de carácter fundamental y en consecuencia procede la acción de tutela. Se resuelve de fondo, todo está bien, se tutela el derecho y todos somos felices, excepto la entidad, ¿listo? A la que le digo, en contra de quien se presenta la acción de tutela. Esos son los tres resuelves relativamente comunes. Pero hay uno que es distinto y que ustedes deben conocer, que se llama la negatoria por carencia actual de objeto. Entonces, niega por carencia actual de objeto. La negatoria por carencia actual de objeto es una figura jurídica que ha establecido la Corte Constitucional a través de sus sentencias y ha sido de amplio desarrollo constitucional desde 1991 hasta la fecha. ¿La habían escuchado? ¿La habían visto antes en alguna otra materia? No, señora. No, profe. Pero el resto sí lo habían visto, ¿no es cierto? No, profe. Muérame en el acto. Ok, listo. La carencia actual de objeto implica que, imaginen lo siguiente, cuando al juez se le interpone una acción de tutela, se le está diciendo al juez, venga usted, señor juez, y sálveme. Salve mi derecho fundamental. Y entonces el juez se toma diez días para prepararse como un superhéroe, cual Avengers, cual Tony Stark, para ir a proteger el derecho. A los diez días, el juez sale desesperado con todos sus poderes, sus armaduras y demás para proteger el derecho. Sale con los brazos abiertos y no encuentra derecho que proteger. Eso se llama la carencia actual de objeto. O sea, no hay objeto que proteger en esta acción de tutela. Que es diferente a que no hay vulneración al derecho. ¿En qué se diferencia? En que la carencia actual de objeto implica que el objeto ya no está. Estaba, pero ya no está. Y ya no está por una de dos razones. La primera de las razones es que se empieza o se da la carencia actual de objeto por el llamado hecho superado. El juez debe explicar la carencia actual de objeto en qué modalidad se da. El hecho superado implica que la vulneración al derecho fundamental desapareció. La puesta en peligro ya no está. Y que si bien se venía vulnerando el derecho fundamental en un caso hipotético, pues ya se reconstruyó y el derecho volvió a estar normal y todo está bien. Entonces ya no hay necesidad de que el juez lo proteja. Profe, ¿en qué caso? Usted interpone una acción de tutela. Perdón, un derecho de petición. La entidad se vence el término y no le contesta el derecho de petición. Usted interpone acción de tutela para proteger el derecho de petición. Durante estos diez días de acá que le corren traslado a la entidad. La entidad dice, uy, miércoles no contestamos este derecho de petición. ¿Qué le decimos al juez? ¿Qué le decimos al juez? Entonces lo que hacen es contestar el derecho de petición primero y luego le contestan al juez. Señor juez, qué pena con usted. Sí, yo sé que he tenido un término y se me olvidó y perdóneme y no sé qué y lo que sea, pero ya le contesté. Y en la misma entidad le va a pedir al juez que niegue la acción de tutela por carencia actual de objeto por hecho superado. Es decir, lo que usted venía a proteger ya no se hace necesario, ya se acabó el problema, señor juez, aquí estamos felices. Y entonces el juez niega la acción de tutela por hecho superado y no pasa de un regaño a la entidad diciéndole, oiga, hombre, si usted sabe los términos para un derecho de petición en este ejemplo, pues cúmplalos. Además, porque no cumplirlos es falta gravísima disciplinaria, yo no lo quiero regañar, hombre, mira, por favor, por favorcito, no me haga perder el tiempo y no lo pierdo usted. ¿Listo? Y ya, no pasó a mayores. El problema es cuando se da la otra modalidad de la carencia actual de objeto, que se llama el daño consumado. El daño consumado se da porque cuando el juez de tutela sale a proteger el derecho, ya no hay nada que hacer. El derecho se vulneró y se agotó, ya no podemos hacer nada para protegerlo ni para volverlo al estado anterior. Nada que hacer. En ese caso, la vaina es gravísima, porque si bien es cierto el juez va a negar la acción de tutela, no se va a ir con un reganito y ya. Va a compulsar copias penales disciplinarias, a informar a la procuraduría, a informar a todo el mundo y puede que tome incluso sanciones de índole moral, como las que ha tocado la Corte Constitucional, en el sentido de fijar placas o obligar a las entidades a pedir perdones públicos por su ineficiencia y cómo eso impartió o impactó directamente en un derecho fundamental. Profe, ¿en qué caso se da? Hay muchísimos casos en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, pero en este momento recuerdo uno muy particular. Y es un caso supremamente doloroso, controversial, por los derechos que se implican en él, pero que lamentablemente terminó con un daño consumado. El caso es el siguiente, una joven de 20 años, no, 16 años tenía, 16 años con síndrome de Down fue abusada por un tío, abusada sexualmente por un tío. Esta niña que tenía síndrome de Down y otra serie de circunstancias específicas que le impedían racionalizar conscientemente una relación de tipo sexual. Venía siendo abusada desde muy pequeña y nadie se había dado cuenta. Hasta que la niña quedó en embarazo. Yo le digo la niña porque curiosamente todos cuando nos referimos a estos niños tan supremamente hermosos con síndrome de Down, siempre, sin importar la edad que tengan, para nosotros son niños. La joven queda en embarazo, su mamá se da cuenta y es cuando le empieza a preguntar qué pasó y la niña cuenta que, pues que la abusaron. Dentro de su capacidad de expresión cuenta que su tío fue quien la abusó. La niña queda embarazada y entonces la mamá, en nombre de la niña, solicita que le practiquen un IV, interrupción voluntaria del embarazo. Más conocida en el bajo mundo como un aborto, aborto legal. Ya se había dado la sentencia 358, es decir, ya se había dado, perdón, la 658, la sentencia C355, C355 del año 2006, a través de la cual se despenalizaron las tres causales de aborto. Estamos en una específica que es cuando el embarazo sea fruto de un delito de carácter sexual. La mamá solicita a su EPS que le practiquen un IV. La EPS empieza el médico a decir, mire, yo aplico objeción de conciencia, es decir, yo por mi religión no puedo practicar abortos y no lo voy a hacer, entonces búsquense otra. El médico dice que no y entonces la EPS entera dice, nuestros médicos no practican IV. La niña va y acude ante un juez de tutela, pone una acción de tutela a través de su mamita y el juez de tutela, es que este caso es único, el juez de tutela también objeta conciencia. Objeta conciencia en primera instancia y le manda por competencia, se declara impedido y se lo manda a otro juez. El otro juez no puede creer lo que está pasando. ordena la interrupción voluntaria del embarazo, le dice a la EPS, ustedes tienen que conseguir un médico, no sabemos dónde, afuera de la EPS o donde sea, pero tienen que practicarle el IV a la niña. Y compulsan copias contra el primer juez diciéndole que obviamente las autoridades judiciales, los jueces de la República no pueden objetar conciencia. El caso es que en ese ir y venir, la niña tuvo el bebé y pues ya no lo pueden, no se puede abortar a quien ha nacido porque se convierte en un homicidio y pues no había nada que hacer. Gracias a la demora de la EPS y gracias al problema del juez, nació un bebé en una familia que no estaba lista para sostenerlo, que nunca lo deseó y fruto de un exceso carnal. Además con endogamia, con un incesto ahí de por medio. El bebé nace enfermo también, con graves afectaciones cardíacas, con síndrome de Down también y pues obviamente ya es otra persona más para una mamá que tenía una hija de 20 años y es una mamá bastante mayor. En consecuencia, la Corte Constitucional, el caso lleva a la Corte Constitucional y pues se niega por carencia actual de objeto la acción de tutela en segunda instancia porque ya había nacido el niño y la Corte Constitucional confirma la carencia pero hace una serie de condenas en daño consumado contra la EPS. Por ejemplo, lo ordena fijar una placa en un lugar específico de la EPS diciendo que por su negligencia y tal cosa, tiene que dar a conocer y reforzar la educación a las mujeres sobre el IBE. Se ordena al Ministerio y a la Secretaría de Salud de todo el país a la Secretaría de Salud de todo el país que incentiven la educación sobre las tres causales en las que está despenalizado el aborto. Se le ordena a todas las EPS desde ese momento, incluyendo pues obviamente a la afectada pero ahora a todas, diciéndoles ustedes deben tener al menos un médico que esté dispuesto a practicar un IBE que no aplique objeción de conciencia y la Corte, fuera de eso, manda a investigar al juez, la propia Corte, diciéndole ustedes funcionario judicial y como funcionario judicial debe actuar en derecho y no en conciencia, de manera que los funcionarios judiciales no pueden objetar conciencia. Y gracias a ustedes y a la negligencia de la EPS, pues ahora tenemos un bebé. Ordenó entre otras que a la EPS también tuviera que correr con los gastos de manutención de por vida del bebé con sus tratamientos médicos, pañales, lo que se llama tratamiento integral. El bebé murió más o menos como a los tres años de nacido, así que la EPS pues solamente respondió durante tres años, pero es para que ustedes vean la dimensión. Finalmente la EPS también fue multada como consecuencia de la situación específica. Entonces, eso es lo que implica una negatoria por carencia actual de objeto. Ya saben, por hecho superado no es tan grave. Ya se arregló el problema, entonces el juez no tuvo que actuar. Ya, un regañito y se acabó. Pero daño consumado es una vaina gravísima, pero súper grave, que implica responsabilidades por doquier, y el juez se vuelve prácticamente un investigador y empieza a sancionar y a aplicar medidas muy fuertes donde se llegue a dar una carencia actual de objeto por daño consumado. ¿Hasta aquí está claro, doctores? Sí, doctora, súper bien. Ok. ¿Doctor Palomo, señor? Profe, una cosita. ¿Esas acciones temerarias también son decisiones o simplemente acciones? No te entendí. ¿Estas acciones qué? Las acciones temerarias en las tutelas. Acciones temerarias. ¿Qué entiendes tú por acción temeraria? Cuando, digamos, puedes colocar dos veces la misma tutela sobre algo que no te la están negando y vuelves a colocar por lo mismo. Ok. Ahí también puede entrar como en una negación. Sí, empieza negatoria por temeridad y se sanciona por temeridad. Lo que pasa es que el decreto 2591 del 91, que es el reglamentario de acción de tutela, el principal porque hay tres, el decreto, bueno, y el último que sacó nuestro presidente Duque ahorita hace menos de un mes, que es una abominación, pero bueno. Tres decretos reglamentarios de la acción de tutela, que está el 2591, el 382, el modificatorio de la 382, y este último. El decreto 2591 es claro en señalar que la temeridad se presenta precisamente cuando existe identidad entre partes. Me explico. Identidad entre accionantes, accionados y por los mismos hechos, porque puede que tú y yo tengamos miles de acciones de tutela, uno con la EPS, otra vez contra la EPS, otra vez contra la misma EPS, pero si es por los mismos hechos, eso es donde se declara la temeridad. Y la temeridad da lugar a sanción con multa, pero la multa y la temeridad solamente se aplican al abogado que presente la acción de tutela. La temeridad frente a particulares que apliquen la acción de tutela en reiteradas ocasiones frente a los mismos hechos y las mismas entidades, implica solamente la declaratoria de la temeridad, que es la negativa de todas las acciones de tutela de plano, es decir, se declaran improcedentes por temerarias, negadas, improcedentes, temerarias, todas, sin estudiarlas de fondo. Pero no le aplican la sanción de multa, mientras que eso sí se lo hacen a los abogados, porque así está establecido en ese decreto. Yo traigo una pregunta, pero con base en lo que su merced dice, ¿cómo se manejó, por ejemplo, el caso cuando Pedro se ha permitido, cuando, y cuando, cuando que hubo la tutelitis que llamaron, y que todo el mundo empezó a, 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 por el mismo caso. Espérame, porque es que, en el momento en que tú estabas diciendo el caso de, alguien habló y no alcancé a escuchar, ¿en cuál caso empezaron a presentar tutelas y tutelas por el mismo caso? En el caso de Gustavo Petro, doctora, cuando la Procuraduría lo destituyó. Ese caso sí que es bueno, precisamente lo vamos a analizar acá. Lo que pasa es que ahí no había temeridad, porque no eran las mismas partes. Es decir, por ejemplo, Liliana González presenta acción de tutela por el derecho, protección al, así de estúpidos fueron, protección del derecho a elegir y ser elegido, porque están destituyendo al alcalde Petro y es contra la Procuraduría. Entonces, una parte es Liliana González y la otra es la Procuraduría. Luego llegó Santiago Barón y presentó la misma acción de tutela, pero por el derecho de él. Entonces es Santiago Barón contra la Procuraduría. ¿Ves que ya no son las mismas partes? A pesar de que son los mismos hechos. Se necesita identidad de partes, identidad de hechos. Si no hay eso, no hay temeridad. ¿Listo, mi doctor Cristian? Muy amable, sí, señora. Listo. Había una pregunta por acá, pero creo que ya no está. No sé, había un doctor, José, con la manito en la ataca. Sí, José Rueda. Señor. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Por ejemplo, una persona ya tiene interpuesto una acción de tutela por un derecho fundamental vulnerado. La persona fallece. Los herederos pueden seguir con el proceso o muere con el causante. Mira, la respuesta la vas a sacar tú solo. La acción de tutela es para derechos de qué es ti, doctor José. De qué es ti, ¿pe? No le entendí, doctora, la pregunta. ¿Para qué clase de derechos se hizo la acción de tutela? ¿Para proteger qué? Para derechos fundamentales, doctora. Pero fundamental es qué, individuales. Sí, señora. Los que nacen con la persona. Entonces, si la persona muere, pues el derecho es ti. Muere, sí. Qué pena, doctora, disculpe. No te preocupes, corazón. Es que me encanta que hagan esa clase de preguntas porque justamente nos permite utilizar la mayéutica para que ustedes solitos lleguen a dar respuestas. Es como si uno dice, mire, protección para, perdón, acción de tutela para que le asignen un mecanismo de seguridad a Galán en la época. Ah, pero ya mataron a Galán. Ah, entonces no importa. Que eso lo asignen a los hijos de Galán. No, no funciona así. Porque era para proteger el derecho fundamental a la vida de Galán. En ese caso, si ya murió Galán y se va a proferir el fallo de primera instancia, van a declarar negativa por carencia actual de objeto, pero frente a qué? A hecho superado o a daño consumado? Daño consumado, doctora, porque ya lo mataron. Bien, muy bien, doctor José Rueda. Entonces, al igual que en el derecho penal, cuando se muere la persona sobre la que iba a recaer la acción, desaparece la posibilidad de accionar. Lo que sí puede ocurrir es que se corran responsabilidades, pero no es que el derecho se herede. ¿Listo? El derecho de la persona que queríamos proteger no se herede. Pero lo que sí va a pasar es que si a esta persona se le vulneró su derecho por la negligencia de alguna entidad, se va a aplicar el daño consumado y se van a aplicar sanciones como consecuencia de eso. Pero ya no hay posibilidad de buscar que esa protección recaiga en alguien más y mucho menos en sus herederos. ¿Listo? Doctora, y las acciones de tutela es para el derecho individual. ¿Después de ahí no se puede ir a otra instancia? ¿No hay más instancias que...? Ya vamos para allá. Ya vamos para allá, mi doctor José. Gracias. Listo. ¿Hasta aquí alguna otra duda? Ok. Listo. Entonces, vamos aprendiendo cositas nuevas de acción de tutela que de pronto nos manejamos. Aquí, después de falla en requisitos generales o específicos, yo voy a incluir una flechita que va para allá para que continuemos el esquema, o sea, lo que voy a dibujar para después de esto. ¿Listo? Aquí. Entonces. Después de que se sale o sale el fallo de primera instancia, ¿qué pasa? Nos van a notificar la acción de tutela. Nos van a notificar el fallo de primera instancia. Y nos van a hacer saber que contra ese fallo de primera instancia procede el recurso de impugnación, no de apelación. Son súper distintos. O sea, como el sol y la luna. Así de diferentes son. La impugnación implica que no se concede en el efecto suspensivo, sino en el devolutivo. Para quienes no tenemos muy claros los efectos, quiere decir que la actuación no se va a detener, que es el efecto suspensivo, que es en el que por lo general se conceden las apelaciones. Profe, ¿y por qué no lo suspenden? Porque estamos en protección de derechos fundamentales. Entonces, si con solo interponer un recurso, la entidad pudiera detener el cumplimiento del fallo, pues de nada nos serviría la eficacia de la acción de tutela. Porque se detendría el cumplimiento del fallo y en consecuencia el derecho fundamental continuaría siendo violado. Entonces lo que le dicen es, si quieren impugnar, impugnen. Pero le advierto a la entidad que si yo saqué el fallo tutelando, usted cumple el fallo. Lo cumple. Así impugne. Pero ¿y qué pasa si en segunda instancia dicen que yo tengo la razón? Ya miraremos qué pasa en segunda instancia. Pero mientras tanto usted cumple. Y eso no lo entiende mucha gente en las entidades. Y uno ve abogados de oficinas jurídicas de las entidades diciendo impugno. Impugno, es más, dicen apelo. Apelo, que no es apelar, es impugnar. O impugno la acción de tutela. Y a los cinco o seis días, uno les está radicando y les empieza a hacer incidente de sacato. Y dicen, pero es que yo impugné. Y uno le dice, a ver, ¿y sumersa dónde fue aquel derecho constitucional, hombre? La impugnación de la acción de tutela no detiene el cumplimiento. Se cumple. De manera que si le dieron a la entidad, como por lo general lo hacen, 48 horas. Ojo, 48 horas no son dos días. 48 horas para cumplir el fallo. A partir de la notificatoria del fallo, tiene 48 horas para cumplirlo. Así impugne. De ahí para allá, entra en incumplimiento del fallo de tutela y eventual sanción por desacato. ¿Listo? Entonces, hay que cumplir los fallos. Así, así nosotros impugnemos. Hay que cumplir el fallo. ¿Listo? Porque se impugna en el efecto devolutivo. Mientras que la apelación, por lo general, es en el efecto suspensivo. ¿Listo? Esa impugnación se va a correr ante el inmediato superior jerárquico del juez en su categoría respectiva. Entonces, por ejemplo. Aquí abro un paréntesis pequeño. Si la sentencia de primera instancia fue proferida por un juez penal municipal. ¿A quién le corresponde la segunda instancia? ¿Juez penal del circuito? Juez penal del circuito. Muy bien. Ahora, si la primera instancia la hizo un juez penal del circuito. El tribunal penal del municipio, pues de la ciudad. Muy bien. Tribunal superior, pero ¿en qué sala? Penal. Muy bien. Tribunal superior, en este caso, pues sí, señor, se corresponderá al departamento que le corresponda. Es decir, si es Bogotá, pues se va al tribunal superior de Bogotá. Si es algún municipio de Cundinamarca, tribunal superior de Cundinamarca. Si es en Medellín, tribunal superior de Medellín. Si es en algún municipio de Antioquia, tribunal superior de Antioquia. Y así sucesivamente. ¿Listo? Tribunal superior en la sala penal, en este caso corresponde. Si la primera instancia la hizo el tribunal, sala penal, la segunda, ¿a quién le corresponde? Corte Suprema. La Corte Suprema, pero la sala penal. Muy bien. ¿Qué pido sería, caramba? Sala penal. Profe, ¿y si la hizo en la primera instancia la Corte Suprema de Justicia, sala penal, a quién le toca? ¿A Diosito? ¿A quién será? A la revisión, doctor. Sí, señor. Corte Suprema de Justicia, sala de revisión de tutelas, que es una extraordinaria. Que por lo general viene fundada o viene hecha por tres magistrados de tres salas diferentes a la que la profirió. Entonces, si fue la sala penal, la Corte Suprema de Justicia, la sala de revisión de tutelas, estará conformada por uno de la sala civil, por uno de la sala laboral y por uno de la sala de familia. Ahí no van a incluir a ninguno de los de la sala penal. ¿Listo? Porque van a ser tres jueces. ¿Listo? Para sacar la sala de revisión. Profe, ¿y por qué tres? Porque si son cuatro puede haber empate. Y se necesita que sea número impar para que ganen por mayoría. Recuerden que estos jueces son jueces colegiados, tanto la Corte Suprema como los tribunales, y ellos no toman decisiones solos, sino por mayorías. Entonces, por eso siempre será el número impar. ¿Listo? ¿Ok, chicuelos? Ok. Listo. Entonces, borramos acá. Borro aquí. Epa. ¿Listo? Borro acá, borro acá, borro acá, borro acá. Aquí, acá. Listo. Ahora, ese superior jerárquico del juez va a proferir una decisión de segunda instancia. Y la decisión de segunda instancia se va a dar en un término de, el fallo de segunda. ¿Cuánto terminó? Hasta ya no nos llega el conocimiento, profe, no hay problema. Veinte días hábiles. Veinte días hábiles. Y la decisión de este juez va a ser de la siguiente manera. O confirma la decisión de primera instancia, cualquiera que haya sido. O revoca la decisión de primera instancia, cualquiera que haya sido. Es decir, se pudo haber tutelado en primera y negado en segunda o al revés. O una tercera, que es una combinadita de las dos. Que se llama el parcialmente. Entonces, el parcialmente se combina con las otras. O confirma parcialmente. O revoca parcialmente. En algún aspecto de la decisión. ¿Listo? Hasta aquí, claro, doctores queridos. Ok. Sí, doctora. Listo. Profe, ¿cuántos días tenemos para impugnar el fallo? Para impugnar el fallo son tres días. Hábiles o calendario. Si dice días son qué? Hábiles. Hábiles. Contados a partir de la notificación. No a partir del fallo, sino de la notificación. ¿Listo? Tres días. Improrrogables también. Pero como la acción de tutela es un mecanismo constitucional, sin formalismos, entre comillas, más allá de los requisitos generales y específicos de la acción de tutela, lo cierto es que la acción de tutela se puede impugnar solamente consignando el término impugno. Es decir, usted puede en la diligencia de notificación solo escribir impugno y ya, con eso le dan trámite a la impugnación. O usted puede escribir... ¿De qué vale impugnarse? Al final uno tiene que cumplir el fallo que dio la tutela en su momento. Después de eso hay algo... Ya, ya te explico. Espera un segundo, coloco los vocablos y ya te explico. Colocas impugno, algunos colocan apelo. Pero es que no se apela. Listo, pero como no siempre quien interpone la acción de tutela es un abogado, sino puede ser una persona del común. Si consigna el término apelo, es decir, que apela el fallo, la Corte en Garantía le ha ordenado a todos los jueces dar trámite al recurso de impugnación. Así digan apelo. ¿Listo? Así digan apelo. Así sea antitecnico. ¿Por qué? Porque estamos en sede de garantías constitucionales. Desde que estén dentro de los tres días se le concedió. Profe, ¿y tengo que sustentarlo? Sí y no. Bueno, si tú colocas impugno o colocas apelo, van a dar de trámite de todas maneras a la impugnación sin motivación. ¿Qué quiere decir eso? Que el superior jerárquico revisa y dice, ah, solo colocó impugno. O sea, que no sabemos qué es lo que no le parece o qué es lo que no está de acuerdo, pero no está de acuerdo. En consecuencia voy a revisar todo el fallo y toda la actuación que hizo el juez de primera instancia. ¿Listo? Y se llama el juez que acuó. ¿Listo? Ustedes lo han visto por ahí. ¿Se han visto eso cuando leen? ¿No es cierto? El juez acuó y el acuó. Cuando leen jurisprudencia, ¿no es cierto? Díganme que sí. Sí, profe. Y el acuó. Y el acuén. ¿Listo? A veces aparece acuó y acuó quiere decir del que proviene. Técnicamente, ¿no? En estricto latín quiere decir del que proviene. Es decir, el de primera instancia. Y el acuén es del al que llega. Es decir, el de segunda instancia. ¿Listo? ¿Listo? Ok. Listo. Entonces, si solamente colocas impugno o si solamente colocas apelo, pues van a revisar toda la decisión del acu. ¿Listo? Pero si tú especificas y dices, mire, es que yo no estoy de acuerdo por estas y estas razones, tú lo puedes hacer. Pero debes hacerlo dentro de los tres días. ¿Listo? Debes sustentar la impugnación. Es decir, motivar qué es lo que no te parece el fallo. Y entonces ya cuando lo reciba el superior jerárquico va a decir, ah, esto es lo que no le parece. Entonces, me concentro a revisar solamente esa parte que la persona está discutiendo. ¿Listo? ¿Hasta ahí entendimos? Doctora, pero, por ejemplo, si yo la impugno entre los tres días y yo hago una exposición de motivos de algo específico, ¿el juez tiene la facultad, por ejemplo, de revisar todo o únicamente lo que yo señalo? Ese es el punto. Que si solamente impugnas, o sea, si tú solamente, si motivas una sola parte, el juez se va a concentrar solo en eso. Si tú solamente dices impugno y no dices qué exactamente, pues el juez revisa todo. ¿Listo? Ahora, este, les cuento aquí un cuento que por ahí contaba un profesor mío. Decía que una vez en un fallo, en su juzgado, alguien llegó y escribió, en vez de impugno y apelo, escribió al pelo. Y no le dieron trámite al recurso. Ya quedó al pelo. Entonces, es muy importante que si usted impugna, no basta con que lo diga, sino que quede en la notificación. O sea, usted lo puede escribir a mano. Y ahí en secretaría le tienen que dar el trámite. ¿Por qué? Porque, insisto, la acción de tutela no es para todos. No es para abogados. Es para todos. De manera que cualquier persona, incluso hay personas que no saben leer ni escribir, interponen acciones de tutela. Y debe dejarse constancia por secretaría. Si la persona firma con una X, que se llama firma ruego o lo que sea, ¿qué es lo que pasa con esta persona que no puede firmar? Y le explican todo y le tienen que decir qué puede impugnar, en qué consiste la impugnación. Y si la persona no puede escribir, pues mucho menos va a poder motivar. Entonces, simplemente le dicen, mire, en constancia usted aquí, la secretaría deja constancia que interpuso el recurso de impugnación. Y ahí la persona hace su X y pone su huellita o lo que sea, su impresión dactilar o lo que sea. ¿Listo? Eso es muy importante. Ahora, me decía un compañero, pero ¿para qué impugno el fallo si de todas maneras me toca cumplirlo? ¿Sabe qué me sirve? Pues porque la segunda instancia lo revisa y puede que lo revoque. ¿Y qué pasa con lo que yo cumplí? Pues te lo van a devolver. Me explico. En los casos en que se puede devolver. Por ejemplo, ordenaron a una EPS que le hiciera una operación en corazón abierto a una persona. Y que corriera con todos los gastos porque la persona no tenía plata. La EPS impugnó el fallo, pero le tocó cumplir. Entonces, abrió al señor, le abrieron el corazón, volvió y lo cerró y lo dejó bien. Listo. En segunda instancia le dijeron a la EPS, no, ustedes tenían la razón. El señor sí tenía plata para pagar. En consecuencia, hay que revocar parcialmente la decisión. O revocar la decisión. No había lugar a tutelar el derecho al señor. Tenía que pagar la operación. ¿Y pues qué hacemos? ¿Lo desoperamos? ¿Le sacamos el corazón? Pues no, no se puede. Lo que hacen es que condenan al señor a pagar a la EPS el valor de la cirugía. Entonces, a la EPS le termina sirviendo, ¿ves? Hay casos en donde la impugnación, si bien es cierto, no nos sirve para detener el fallo, nos va a servir más adelante para tratar de devolver las cosas a su estado anterior. Y estoy hablando de un caso en donde no puedes desoperarlo, ¿ves? Entonces, te darán el dinero o lo que corresponda a los gastos adicionales que tenías porque la persona no tenía el derecho. Pero en muchos casos sí es posible volver al estado anterior. Doctora, una pregunta. Doctora, falla. ¿Qué pasa si señora? Pues no sé, en ese caso que su merced dice, de igual forma si se considera un derecho en la cirugía de corazón, así sea un derecho le toca pagar esa cirugía, si tiene el dinero, teniendo en cuenta que es un derecho fundamental, el derecho a la vida. Lo que pasa, Doc, es que ahí sería el derecho a la salud en conexión con la vida. El sistema o el régimen de salud está dividido en dos formas, ¿no? El contributivo y el subsidiar. El subsidiar es para las personas que no lo pueden pagar y entonces el estado lo subsidia. Y el contributivo que está hecho para la gente que en teoría puede pagar, ¿listo? Entonces, ustedes saben que el POS, el plano obligatorio de salud del subsidiario, es diferente al del contributivo. Es decir, se supone que uno tiene más cosas que el otro y pa, 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 a pesar de que guardan cierta identidad. Pero lo cierto es que en el régimen de carácter contributivo está previsto que, o en el subsidiado, que los eventos no POS deben ser pagados por la persona. Porque como no están en el POS, tienen que estar cubiertos por la persona. Pero es que es mi derecho a la vida. Ok, pues miremos a ver qué podemos hacer. Hagamos una junta médica, veamos la viabilidad de lograr aquí, allá, no sé qué. Y es ahí donde las EPS le dicen a usted, en un acto descarado, vaya y ponga una tutela. ¿Por qué? Porque en la acción de tutela le dicen a la EPS, ok, le tutelo el derecho, usted tiene que practicarle y correr con todos los gastos. Pero para mantener el equilibrio financiero del régimen, le ordeno que usted puede repetir contra el FOSIGA. Y entonces la EPS va y recupera la plata en el FOSIGA. ¿Ves? Entonces, es un gana-gana. Es un gana-gana. Por eso es que las EPS le aconsejan a la gente, que son las primeras que dicen, me dicen, vaya, ponga una tutela, eso es más rápido. Y me dicen, pero la EPS me está pidiendo que la tutela. Sí, es por eso. Es por eso. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Ahí tiene que acreditarse que la persona no tiene capacidad de pago para que la EPS le cura. Salvo que estemos ante la eventualidad de un perjuicio irremediable. Esto es, que aún la persona, teniendo la capacidad de pago, no tiene la suficiente capacidad de pago y que mientras reúne la plata se puede morir. Por ejemplo. Usted le toca a la EPS cubrirlo mientras. Cada caso es distinto. Por eso todo está en cómo lo pruebes y cómo interpongas la acción de tutela. ¿Listo, mi doctora, falla? Creo que sí. Sí, doctora, muchas gracias. Listo. Listo. ¿Alguna duda hasta acá? Frente al trámite de acción de tutela. Sí, señora. ¿Listo, mi doctora? ¿Listo, mi doctora? ¿Listo, mi doctora? Sí, mi doctora, falla. ¿Alguna duda hasta acá, doctores? Frente al trámite normal de la acción de tutela. Listo. Sigamos, porque de aquí para allá hay más. O sea, la vaina no termina aquí. Ahora, ¿qué ocurre después de que se profiere la decisión de segunda instancia? Entonces, aquí va siguiente tablero. Ustedes ya saben que aquí va una flechita que une un fallo de segunda instancia. ¿Listo? O sea, aquí, esto de aquí se une con el siguiente tablero. Después del fallo de segunda instancia, se supone que la decisión queda en firme y ejecutoriada. Porque recordemos que en la vía judicial, en firme y ejecutoria son lo mismo. ¿Listo? Pero entonces, ¿qué pasa? Empiezan a correr tres días que le están corriendo al secretario del juzgado o del tribunal o del que sea de segunda instancia. En este caso, porque hubo segunda instancia. Si no, esto le corre al de primera. Si nadie impugna el fallo, estos tres días, o sea, nos ahorramos todo el permite de segunda instancia y empiezan estos tres días a correr si nadie impugna el fallo. Vencido el término, cuando ya se configura la firmeza y ejecutoria del fallo correspondiente de la acción de tutela, empiezan a correr tres días para que el secretario del despacho sea del tribunal o del juzgado, etcétera, etcétera, el secretario. Y eso es clarísima la norma en eso. Envíe a la corte constitucional el cuadernillo original de la acción de tutela. Claro, estamos hablando de cuando no estábamos en pandemia, ¿no? Porque ahora eso se manda todo escañado. Si la acción de tutela la presentamos por portal web y es una berraquera ese portal. La segunda, la corte constitucional también recibe por portal web. Desde hace, es más, desde que empezó la pandemia, empezó a recibir por portal web las acciones de las solicitudes de revisión ante la corte constitucional de acciones de tutela. Entonces, ¿para qué las envían a la corte constitucional? Para que se surta la posibilidad de la revisión de la tutela. Ojo, esto no es un recurso. ¿Listo? No es un recurso. Es una excepcionalidad. Como les dije, la corte constitucional aquí a la corte constitucional en Bogotá, que es donde tiene ese E, llegan los expedientes de única instancia y de segunda instancia de todos los despachos judiciales del país, de las otras cortes y demás. Todo lo que llegue en tutela, tutelas. Y le dicen, mire, lo envío para eventual revisión, para eventual revisión, para eventual revisión. Ya tienen los abogados de tutela que ahora que tienen es un módem. A esos abogados les pagaban muy bien, pero prácticamente dormían en la corte. Es decir, no tenían vida. Donde les decían, mire, cada mes la corte selecciona ciertas acciones de tutela. ¿Profe, la selecciona al azar? No. Eso no es como un balón allá donde están todas las tutelas dando vueltas y salió una señorita en vestido de baño y saca. No. La corte fija unos raseros cada mes para elegir las tutelas que va a revisar. Y dice, por ejemplo, la corte ordena que se van a escoger acciones de tutela sobre tales derechos fundamentales. O sobre ciertas circunstancias, por ejemplo, que permitan el desarrollo de la línea jurisprudencial de la corte sobre este tema. Y entonces, lo que hacían antes los abogados, que era leerse todos los fallos de todo el país y seleccionar esas tutelas, ahora lo hace un voto, un programa. Y el programa selecciona algunas de las sentencias del país y le dice a la corte, tome, elegí estas para eventual revisión. La corte, con sus magistrados, hace otro tamizaje y escoge algunas de esas. Y esas son las que van a revisión y la tal sentencia tipo T. Ustedes leen por ahí, las sentencias tipo T pasaron por esta. Si la corte no las selecciona para revisión, se las devuelven al juzgado de primera instancia para que las archiven. ¿Listo? Pero si las selecciona para revisión, vamos a tener sentencia tipo T. O sentencias tipo SU, donde la corte acumula varios sentencias tipo T. O sentencias tipo SU, sentencias de unificación jurisprudencial, en donde la corte reúne varios expedientes se dice, mire, lo que pasa es que aquí la corte dijo esto y aquí la corte dijo esto y entonces están las posiciones encontradas y los jueces no saben qué hacer y entonces como no saben si va a irse por acá o irse por acá, entonces vamos a definir y a unificar la jurisprudencia. O es esta, o es esta. Y define la situación. Y le dice a los jueces, de aquí en adelante, cada vez que se le presente un caso así, usted va a seguir esta postura. Esa es la jurisprudencia de la corte suprema, de la corte constitucional, que saca sentencias SU. Lo curioso es que el Consejo de Estado también saca sentencias SU, pero ellos no las sacan en sede de tutelas, sino en sede de otras acciones como las de los de medios de control que vamos a ver a continuación. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa mientras tanto cuando el fallo que está en firme y ejecutoriado? Ese fallo que está en firme y ejecutoriado indistintamente es que del trámite ante la corte constitucional pueden pasar dos cosas. La primera, que la entidad lo cumpla. Que ustedes saben que eso se debe hacer desde primera instancia o única instancia. Se cumple. ¿Listo? Si la entidad lo cumple, dicen, nadie dice nada, todos están felices, ok, se archiva la actuación, se termina la acción de tutela. ¿Ok? En fin. ¿Listo? ¿Qué pasa si la entidad no cumple el fallo a pesar de que el juez le dio un tiempo? Por ejemplo, 48 horas y no cumplió. 48 horas contadas a partir de la notificación del fallo a la parte accionada. Después de ese tiempo, si la entidad no cumple, vencido el término que le dio el juez, los jueces tienen diferentes términos para eso y eso es facultativo de ellos, cuánto tiempo le dan a cada entidad para hacer las cosas. La parte accionante, es decir, el demandante, va a intentar algo que se conoce en el bajo mundo como el incidente de desacato, pero que tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado están cansados con M mayúscula de recontra... de decir que eso no es lo mismo, que una cosa es el desacato y otra cosa es el incidente por incumplimiento del fallo. ¿Listo? Entonces, lo que se debe enfocar es la apertura del incidente de incumplimiento del fallo de tutela con miras a eventual sanción por desacato. Profe, me pregunto. Dígame, mi doctora Hermes. Doctora, tengo un caso, bueno, tenía porque ya se resolvió. Toda consulta en el horario. Muchas gracias, con mucho gusto. Entonces, juzgado veinticinco administrativo de oralidad del circuito de Bogotá, de la sección segunda. Hizo un requerimiento y casualmente y seguramente yo no di la respuesta como se tenía que dar allí de tal forma que nuevamente manda ya, pero ya lo firma, es el secretario donde escribe hace una anotación y dice deberá darse respuesta de fondo a este despacho a la presente solicitud independientemente que reposen los documentos en otra dependencia diferente a la especificada y me da dos días para que resuelva en ese momentico esta situación. Desde luego yo vuelvo y respondo no en sus mismos términos y llega la acción de desacato. Yo soy un prestador de servicios. Sobre quién recae la obligación de ese desacato en este caso directamente contra el superintendente nacional de salud o recae sobre el prestador de servicio o el jefe inmediato mío en este momentico que era el delegado para las medidas especiales. mira todo se reduce al positivismo puro ¿en qué términos quedó el fallo de tutela? Si el fallo de tutela dijo ordenar a Hermes Cárdenas te toca a ti mi vida si dice a Hermes Cárdenas en su calidad de tal cosa o a quien haga sus veces te toca a ti o al que haga tus veces pero si solamente dicen a la entidad tal pues no aquí dice proceso acción de tutela casualmente la guardo de recuerdo acción de tutela demandante fulano de tal demandado superintendencia nacional de salud juez Antonio ta 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 o sea ahí ordena y enseguida me dice que mediante auto de notificación de fecha 4 de septiembre ta 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 y entonces me da en este momentico me daba a mí dos días para que diera nuevamente respuesta a esa situación la pregunta amenaza es porque usted me dice que tres días y si no se fue a la acción de desacato pero aquí se le dio respuesta y porque y porque el secretario volvió y me escribió y me dio dos días o sea Tachi mi vida mira doctor querido tres días para que el secretario lo envíe a la corte constitucional no te estoy hablando nada de sanción por desacato ¿listo? tres días para enviarlo a la corte constitucional ahora la sanción por desacato o el incidente por incumplimiento con eventual sancionada de desacato se inicia cuando tú no cumples el fallo en el término que te dio el juez si el juez te dijo 48 horas se vencieron las 48 horas después de la notificación y tú no cumpliste el fallo si te dijeron cinco días un mes pues lo que se venza ahí es cuando empiezan el incidente de incumplimiento no es que sean tres días estos tres días son para lo de la corte constitucional el término para cumplir el fallo es el que establece el juez en el fallo no cumple no cumple en el término fijado por el juez que es diferente para cada acción por ejemplo por lo general para acciones de tutela donde protegen derechos de petición dan 48 horas en salud también dan menos dan 24 dan 48 porque están en riesgo salud y vida para otros llegan a dar hasta un mes entonces eso depende de lo que haya quedado en la parte resolutiva frente al término que tenía la entidad para cumplir el fallo ya lo que empieza después que es el incidente de desacato estamos bueno el incidente para que hubiese sido que hubiese sido que ya lo que vamos a ver como tal de cuántas veces se inicia o qué es lo que empieza con ese famoso incidente por incumplimiento del fallo con eventual sancionada de desacato ¿me entendiste doctor Ernest? sí 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 yo lo estoy entendiendo perfecto gracias entonces no me confundan los términos ¿listo? perfecto listo muchas gracias para arriba te voy a enseñar cada clase un medio de control distinto y cada clase trae términos diferentes trae sujetos activos distintos trae requisitos de posibilidad distintos trae acciones distintas cada clase ¿listo? y de eso hay parcial entonces ojo así grandote de pescado no me confundan los términos ¿listo? ¿alguna duda mis doctores queridos? ok listo sigamos ahora ¿qué pasa con el incidente por incumplimiento del fallo de tutela? que insisto se inicia cuando se vence este término que fijó el juez en cada situación para que la entidad cumpliera entonces el juez de primera instancia profe de primera instancia si así haya ido hasta la mismísima corte constitucional allá esté o esté por allá en segunda instancia no importa porque ustedes ya saben que desde primera instancia se puede intentar el incidente con incumplimiento de fallo porque se tiene que cumplir el fallo así se impugne entonces le dieron un término para cumplirlo no de malas porque les toca cumplir el fallo entonces ¿qué van a hacer? el secretario del juzgado de primera instancia va a enviar algo que se llama el requerimiento y es cuando le envían a la entidad respectiva un oficio eso se lo mandan eso lo tienen un formato y cada juzgado lo hace de una manera pero lo que sí dice es grandísimo requerimiento incidente de desacato así en negrillas y de todo de uy surundunduy urgente respuesta inmediata a veces le dicen algo y le dicen requerimiento para que usted me diga me explique por qué no ha cumplido el fallo que se le dio por qué no ha cumplido la otra y además para que me explique en cuánto tiempo la va a cumplir tiene 24 horas por lo general le dan 24 48 horas por mucho horas para que conteste el requerimiento la gente se emboba no contesta no dice nada listo el secretario manda el segundo requerimiento segundo requerimiento pero esta vez ya no es a usted es decir no es a la entidad ellos no se ponen con bobadas porque así lo dice el decreto 2591 incluso el decreto dice que ni siquiera se debe intentar el primer requerimiento pero la corte la corte constitucional dijo que debía garantizarse el derecho de contradicción a la parte porque el decreto 2591 dice si usted incumplió el fallo el 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 que el secretario debe enviar un primer requerimiento dice así un primer requerimiento al superior jerárquico suyo al que le dieron la orden entonces por ejemplo si le dieron la orden al subgerente de la división de pensiones de colpensiones pues el el superior jerárquico es el gerente entonces le dicen le mando el requerimiento y le digo mire que su señor ese de allá abajo su subordinado se le dio una orden y me está mamando gallo entonces dígale que cumpla obligue a cumplir y le doy 48 horas para que usted me conteste si usted en 48 horas no me contesta tiene que abrirle el proceso disciplinario de una vez o yo por incumplirme el fallo si usted en 48 horas no me contesta diciéndole que al menos le abrí el incidente le abrí el le compulsó las copias disciplinarias abro disciplinario contra usted que es el superior el jefe ese por lo general lo contesta el jefe si contesta y le dice mire yo ya le dije le corrí traslado pero si quiere hacer el pobo yo ya lo mandé investigar yo no sé señor pues no me voy a hacer nada listo después de ese segundo requerimiento ya no se ponen a mamar dicen ya lo intentamos dos veces con usted y con su superior usted no dijo nada de manera que abro oficialmente el incidente auto de apertura y ese auto de apertura se le notifica a las partes al accionante y al accionado y les dicen ustedes tienen por lo general dice 10 días para solicitar las pruebas que pretendan hacer valer dentro del incidente es decir dígame que quiere usted como accionante muéstrame que este no cumplió usted como accionado muéstrame que si cumplió o muéstrame el motivo por el cual no ha cumplido y en tal caso yo tomo determinaciones la mentira son 30 días y 10 días para decidir a los 10 días el juez va a emitir una decisión después de esa auto de apertura después de practicar las pruebas respectivas y tal y la decisión va a ser que impone sanción por desacato o no la impone la sanción por desacato solo se puede imponer cuando existe conducta dolosa de la entidad en no cumplir el fallo es decir cuando no se le da la gana de cumplirlo no cuando no puede cumplirlo que ese es un problema así de grande es un caráter como el de los de la luna en la acción de tu vida porque muchas entidades dicen mire señor pues yo quiero yo quiero cumplirle de verdad yo sería feliz quitándomelo encima pero no tengo plata para cumplirle no hay presupuesto para hacer lo que el señor me pide así que qué más hago señor juez apiádese de mí yo quiero cumplir y no puedo entonces el juez le dice pero yo no le puedo poner a usted fallo no le pueden poner a usted sanción por desacato porque es que el desacato tiene que ser doloso y yo veo que usted ha hecho todo lo que está a su alcance para cumplir de manera que no lo puedo sancionar y qué pasa con la decisión queda en el aire queda en el aire porque contra la decisión que resuelve un incidente de desacato no procede recurso y entonces qué queda qué queda lo peor que puede existir lo más duro del paseo el nivel sayayín blue del derecho acción de tutela contra providencia judicial de incidente de desacato la acción de tutela más exigente que existe en el país cerca de 42 requisitos para cumplir sólo para estudiar su procedencia antes de estudiar el conflicto la más dura ven por qué las acciones de tutela no funcionan en el país porque la gente hace todo esto y aún así no le cumplen y terminan con un fallo de tutela en primera instancia el saludo con incidente de desacato con incidente de desacato entonces si a la gente no le cumplen la acción de tutela para que está sirviendo en el país para nada y eso sin contarles con que no se puede aplicar incidente por incumplimiento de fallo de sentencia si no se ha notificado personalmente a la entidad o al representante legal de la entidad del fallo y muchas veces lo que hacen es hacerle el quite a la representante legal entonces el representante legal nunca se notifica legalmente y nunca se puede declarar la ejecutoria del bendito fallo porque no se ha podido notificar personalmente al representante de la entidad esas son fallas así de grandes que hay en el fallo en el trámite de acciones de tutela mi doctor corredor me ibas a decir algo es que hay mucho eco donde estás ya doctora ya es que estaba en la entidad doctora me repite por favor es que no alcance a copiar la tutela a la que se refería con la acción acción de tutela de procedencia la que me decía que es la más completa gracias la acción de tutela contra providencia judicial de incidente de desacato la de providencia judicial es la segunda al mando o sea es la segunda más difícil del país pero la más difícil es la acción de tutela contra providencia judicial de incidente de desacato yo el año pasado presenté una en el consejo de estado contra providencia judicial de incidente de desacato de consejo de estado y llevamos desde abril y no en primera instancia a no metida resolvieron en primera instancia hace dos meses la negaron impugné y estamos en segunda instancia pero si se demoraron casi un año para la primera calculen cuánto se van a demorar para la segunda y lo peor es que estamos frente a derechos fundamentales gravísimos o sea una vaina así de que se está muriendo la gente y no hacen nada de que los están masacrando y no hacen nada profe y ahí que le queda a uno mecanismos internacionales acudir ante la comisión interamericana de derechos humanos demostrar que se agotaron todas las vías o al menos se intentaron en el país y que ninguna sirvió para nada y vienen las condenas contra el estado colombiano que nos duelen el bolsillo a todos porque la gente no hace lo que tienen que hacer ni siquiera la acción de tutela sirve ahora está un poco más claro el panorama si profe que pesimismo no pues o sea la mayoría de las acciones de tutela funcionan en el país pero muchas otras no ¿entendieron el trámite mis doctores queridos? si profe listo señora ok mañana empezamos con esto hemos terminado todo el trámite del procedimiento administrativo ordinario mañana en 15 minutos vamos a analizar el caso Petro para que vean cómo utilizaron todo lo que ustedes aprendieron en dos semanas para ganar ese caso el caso Petro el primero y vamos a comenzar como tal con el proceso contencioso administrativo referente a los medios de control y vamos a empezar con el primer medio de control que se refiere al medio de control de nulidad por inconstitucionalidad un momento determinación de competencia de posibilidad creo que es el 134 el castigo 164 traslado allanamiento desistimiento nota de registro contenido en la sentencia notificaciones espérame espérame ya lo voy a encontrar ya lo voy a encontrar ay Dios mío no los encuentro ya les mando el dato porque se me perdió lo que les digo que cuando tengo nuevo 137 artículo 137 del CEPAC creo que es nuestro primer medio de control sí no 135 mañana por favor van a leer para mañana van a leer el primer medio de control 135 artículo 135 del CEPAC nulidad por inconstitucionalidad ¿listo? entonces mañana revisamos el caso Petro y empezamos medios de control para comenzar con vía contenciosa administrativa mis doctores queridos como siempre es un gustazo verlos lástima que no nos pudimos ver más hoy por su reunión Dios los bendiga que descansen y cuídense gracias muchas gracias buenas noches